Hoy catamos pasión de Bobal. Un crianza hecho con la variedad de uva Bobal, que es la que más se hace en Utiel Requena. El 80% de la producción de toda la denominación es con esta uva. Para elaborar este vino se utilizan viñedos de más de 60 años y a más de 900 metros de altitud, con lo que se consigue un vino con mucho carácter y que vas a disfrutar bastante. Su origen se remonta a 1914, cuando Miquel y Lorenzo deciden plantar los primeros viñedos de Bobal en la zona, en Camporobles, donde exclusivamente se cultivaban cereales. No se sabe por qué lo hicieron, pero se convirtieron en pioneros visionarios, seguidos más tarde por otros muchos. Para acompañar este vino yo te recomiendo por ejemplo un stick tartar o una tabla de queso oscurado, por ejemplo parmesano. ¡Salud!